Si le cayó una que hay otra Vamos Ramón Vamos Ramón Renda ya sobrevivió Renda ya se nos moría Le dio un ataque Y yo no aguantaba Yuda para su información Amigos sus mentores Yuda Yuda se va con la comida Que fue Por motivos que no hizo captura El huevo rando Pero tú Vendela bien No me arraba A ver el parecido que ha habido baña negra No Vaya hay un tiempo No solo le voy a dar los tiempos Hay un tiempo de 3 minutos con 32 3 minutos con 32 3 minutos con 34 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 Eso estaba más lejos Nosotros vamos a dar un El equipo perdedor El segundo somos nosotros Venitencia Venitencia El equipo perdedor Todos a la misma ¿Se quiere entender lo que ha dicho? Llamo, Llamo Pero como a verlo es un ganador Cuando vaya me va a tirar No, eso está hondo Y me voy a ahogar Damos un solo ya a los ganadores Sí No, el primer descalificado Ah, el primer descalificado La Ingrid ¿Cómo los otros? ¿Vos? Mi sentimiento Lo acabo de tener Tengo Vamos a ver cuál es el reto Vamos a tirarle Nosotros vamos La primera descalificada Descalificada Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya le dieron con premio? Sí, está descalificada Vaya Está el Entonces el de 3.32 Y 3.44 Ahí está Es el volcado Obvio 3.32 3.44 Yo creo que entre los dos El equipo que faltan Ahí está el ganador Yo creo que sí Yo creo que es el equipo de Ramón Vaya Los ganadores son Díganos, díganos 3.32 ¿Verdad? Es el tiempo de 3.32 Los ganadores Los otros van a ser los perdedores 3.44 Y los que ya vencieron Ya perdimos Sí, ustedes pueden ir Vaya Gracias por participar Vaya Bueno, 3.32 Fueron los últimos Que participaron Entonces los chapulines ¡Felicidades Ramón! Ganaron Ganamos No ganamos Perdimos Bien Ellos van a compartir El premio Ganamos Ganamos ¡Felicidades Ramón! ¡Felicidades Ramón! ¡Felicidades Ramón! ¡Felicidades Ramón! no lo he cortado, el otro lo terminamos o lo pausó? pausadito, que diversión que diversión si, así que gracias a todos los amigos esperamos que haya divertido ya vimos los ganadores, gracias si vamos a hacer una pequeña pausita allí pero ya vamos a continuar con más sorpresa pausalo, Rene, pues allí solo le toca no, yo creo que corta igual, no se vale agarrarla con la mano si no puede levantarla así si, de un solo, así aquí es tronando y lloviendo no te rías, no te rías no te rías entiéndela, arrojo sámenle la lemba arregla, arregla acomódasela en la mano agachese usted porque ahí le van a estar toda la toda la eternidad yo le voy a hacer dos dibujitos déjela, déjela déjela eso ya le hallaron, ya le hallaron estas bichas no, no rígan, no rígan y la Mariela ya la tenía ahí desde donde hoy ya grabaron la fontada la monta hay déjela y laura Vaya, mire la Ingrid le llega por bajo a la Mariel, vaya así, vaya, vaya, vaya bichas ustedes. Miren la cátedra, los ojitos, los ojitos, vaya así. ¡Suéltesela! ¡Ya sí llegaron! Mira cómo la dejaron. ¡Está vaciada la cátedra! ¿Qué es eso? Es así, ya, pero ya, ya, ya. No, 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 no. ¡Llévo! ¡Ay, qué es lo que hacía la pala, puro diablo! ¿Le go, no le go? Mira la mujería, por Dios. ¡Has y me ponen la, me ponen la. ¡La nariz! ¡Es la vaca, la va, yo caerla! ¡Oh, va! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Dejamos a nosotros. Dejamos a nosotros. ¿Los otros le vamos a dar? Dejamos a nosotros. Dejamos a nosotros. Ahí viene. Un, dos, tres. ¿Qué más te dio? No, no, no. Este Franklin va a levantar. De ahí va a bajar. Franklin está ahí. Yo voy a pagar. Bueno, ahorita va al grupo de los parones. Ah, no, ella va ahorita. Ella va ahorita. No, ella va a bajar. No, ella va a bajar. Tantas ganas de estar. Dejamos a aquí. ¿Ponemos las mismas? Sí, yo pensé, hay bastantes. Sí. ¿Ves la chupada de gente? ¿Te has dicho? No, las que quedaron. ¿Ah? Las que quedaron ahí. No, las mismas estas. Ya chuparon. Ella está grabando, corriendo. Sí, hombre. Dejamos a la chupada. Sí. Pero ni bulla le hacen siquiera el teléfono. No hay que ir a gritarle a la del teléfono. Vale. ¿Ya están entonces? Juego al cueste, señores. Juego al cueste, ya. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Ozuna, dijen. Oye, oye. Ozuna, oye. La cadena, la cadena le van a dejar todo. La cadena, la cadena le van a dejar todo. La cadena, no. Cambien, pues. Cambien otro, pues. La cadena. Ya. Vamos a ver. Yo le quedé a este lado, no del otro. Intentarlo. De la cadena. O Daisy. Miña Daisy, ¿y usted? Yo mismo, es. ¿Ya empezaron, pues? No, intentaron. Ahorita les estamos dando chance para ver quién es más bueno succionador. Veselo. Veselo, ves, ves. Uy. Uf. Jajaja. Hasta por aquí al tubo. Jajaja. Un solo le voy a pegar. El rolo. El tubo poli. Él. Ves, 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 ves. Jajaja. ¡Ramón! ¡El tiempo! ¿Para que yo? Sí. O así puede. Eh, elga. Así. ¿Qué? ¿Por qué? Me ha perdido. Déjale, pues. A la wana, a la two, three, frutti. Jajaja. A la wana. ¿Me llaman Claude? Usted, vayan a Claude y ponle ya. Que ella se ríe para que pueda. No, vayan, pues, a la cuenta de tres. No, vete chapa y le doy yo ya. Uno, tres. ¡Ya! Uy, las cadenas, mordón. Ahí va a haber beso, ahí va a haber beso. Pero nada, está malo. Ey, apúrense, apúrense, que aquí ella hay. Vamos a ir, apúrenla ahí, güey. Ahí va, que aquí en el camino. Aquí están todas las traes. Vos, voy a echar para agarrar las suaves, que aquí están tardando. Sí. ¡Mire, ve! Todas las traes, aquí él las agarra como seis agarras. ¿Qué, dale? No sé nada. Ey, ellas están limpias. No tienen baba todavía. Dejarte conocido con arroz. ¿Y ya está? ¿Tienen baba? No. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.